Amigos de Comunidad Radio TV, Sección Salud, les estamos dando la bienvenida a esta entrevista. Bueno, pues licenciado de nutrición, coach, cuéntanos un poco de este nuevo método, donde eres experto de la banda gástrica virtual y vienen seminarios. Cuéntanos un poco de tus inicios y cómo estás ahora en este proyecto. Bien, yo, este proyecto mío con el que voy a estar ahora en 13 ciudades de México, el seminario Piense y Baje de Peso con Banda Gástrica Virtual, nace en el año 2013, ya llevamos bastantes años de trabajo, el objetivo principal que tiene este método, esta manera de adelgazar, que mezcla lo que tiene que ver principalmente la programación neurolingüística con el método Banda Gástrica Virtual y algo de la parte de nutrición, el principal objetivo que tiene es que la persona pueda hacer un cambio interno, un cambio mental, un cambio verdadero, que le permita cambiar los hábitos de verdad. ¿Y por qué vamos a ese objetivo de un cambio mental? Porque, a ver, el hambre desmedido, la ansiedad, el no manejar bien las emociones, todo eso son consecuencias de lo que pasa en nuestra mente. Y cuando aprendemos, de alguna forma, a trabajar en equipo con nuestra mente, que es la raíz de todos nuestros comportamientos, empezamos a cambiar con más naturalidad nuestros comportamientos. Esto nace porque cuando yo estaba trabajando como nutricionista, lo que me pasaba, que bueno, me sigue pasando, hoy tengo más herramientas, pero lo que me pasaba era que las personas me decían, Fede, yo, a ver, yo ya sé lo que tengo que comer, Fede, la verdad yo ya lo sé, ya he hecho 20.000 dietas, Fede, ya sé. ¿Sabés lo que me pasa? Es que no puedo hacerlo. Es como que hay algo adentro mío que no me permite comer bien, es como que hay monstruos adentro mío que me dicen, no, vamos a comer aquello otro, aquello otro. Y yo fui, además de ser nutricionista, soy un amante del poder mental y los cambios a nivel mental. Y claro, me fui dando cuenta que lo que le pasaba a la gente era que quien no dejaba que pueda comer bien y tener buenos hábitos era su mente, que estaba programada por diferentes circunstancias para que tenga malos hábitos. Y ahí me empecé a preparar profesionalmente con programación neurolingüística, me certifique en el método de banda gástrica virtual, y ahí fue que empecé a ayudar a la gente en mi consultorio a cambiar la mente, a las personas les empezó a ir muy bien, empecé a trabajar con grupos, y bueno, ya desde el año 2015 en sí ya es que hago seminarios más grandes, y la verdad, con excelentes resultados hemos venido creciendo siempre, porque la gente recomienda mucho esta forma de adelgazar. El único freno que tuvo ha sido la pandemia, la verdad, pero bueno, ahora estamos retomando de a poco. Básicamente es un cambio mental que a la gente le permita, cambiar de verdad, cambiar desde adentro, sentirse diferente, no cambiar desde la fuerza mientras siente otra cosa, no decir, ay, tengo ganas de comer basura, pero bueno, tengo que comer saludable, porque eso es una cosa que a largo plazo no, es una cosa más de, bueno, voy a comer saludable porque lo siento. También, y esto siempre lo aclaro, también dejamos el espacio para los gustos, que quizás no son tan saludables, pero que sí está bien que entran en una vida saludable, porque bueno, darnos los gustos también está bien. La comida no es solamente nutrir, aunque es lo principal, también es placer. Federico, nos quedó muy claro esa parte. Por aquí vemos en el back, en la pantalla, que vemos figuras en la televisión, que vemos en las revistas. Entonces, me imagino que eso influye también en la decisión de, pues, mujeres mayormente también debes de tener pacientes hombres, pero vemos cuerpos así, por ejemplo, en la televisión, es un modelo a seguir, y me imagino que así tenemos que, así se nos mete en la mente, ¿no? Tener un cuerpo como el que vemos en TV, ¿cómo topas en el consultorio? A ver, en estos últimos años, he visto un gran cambio en cuanto al objetivo de las personas de por qué quieren adelgazar. Antes era un poco de estética, ahora es principalmente por salud, y algunas personas por estética. Obviamente que esos cuerpos que uno ve en la tele, que uno ve en las revistas, que uno ve, no son lo que uno debería aspirar al inicio. Capaz que el día de mañana, hay personas que hacen unas transformaciones enormes, y terminan con un cuerpo, está bien, pero siempre depende de cuál es mi situación actual. No le podemos pedir, ni una persona se puede proyectar, la verdad, que si tiene, no sé, 40 kilos de sobrepeso, en un tiempito estar con un cuerpo perfecto, con esto, con otro, no, no es por ahí. En realidad, yo siempre digo lo mismo, una persona tiene que ir hacia lograr un buen peso, con el que se siente bien, con el que se ve bien, y con el que está más sano, y con el que puede hacer cosas que antes quizás no podía hacer. Pero no necesariamente es un cuerpo de revista, ni un cuerpo de televisión, ni tampoco es un peso que es el que deberíamos tener según el índice de masa corporal y demás. No, lo que tenemos que hacer es mejorar los hábitos y bajar de peso. Y después iremos viendo a dónde llegamos. Pero lo primero es mejorar e ir bajando, porque de verdad, como te digo, una persona que tiene, no sé, 40 kilos de sobrepeso, si baja a 10, baja a 15, para empezar su proceso de adelgazamiento, su salud va a mejorar notablemente. Ella va a estar notablemente mejor. Capaz que dice, sí, pero me faltan algunos kilos. Bueno, pero ya mejoraste. Y así tenemos que ir transitando ese camino. Esto no es una cuestión de estoy perfecto o estoy totalmente imperfecto. No, no, no. Estoy lo mejor que puedo según mi estado y ahí voy haciendo esos cambios. Eso es lo que procuramos nosotros. También salir un poco de estas ideas de perfección, porque la vida es naturalmente imperfecta. La vida es naturalmente imperfecta. Y de hecho, uno lo que ve en la tele, como vos me mostraba recién, o en las redes sociales, ve solamente lo lindo, ¿no? Porque también hemos visto muchas figuras de televisión que hay momentos que por allá ponen algunas fotos en sus redes sociales, en donde, por ejemplo, mujeres muestran que tienen estrías, que tienen esto, que tienen lo otro, que siempre dicen, lo que pasa en la tele a mí me ven porque están las luces bien, porque me maquillan bien, porque aparte yo la foto me pongo de tal manera que a mí me permita... Entonces, en algún punto también eso no es tan real. Lo real es otra cosa. Lo real es estar bien y mejorar lo que tengo si no me siento bien. Sí, la hipnosis es una excelente herramienta que nos permite generar cambios mentales. Es parte del método banda gástrica virtual que yo aplico, ¿sí? Método banda gástrica virtual, que lo que es, es un método que utiliza hipnosis, o le llamamos también introspección guiada, y reprogramación subliminal. Para implantar en la cabeza de la gente, o en realidad, para que la persona se autoimplante en su cabeza, porque lo que hace uno es guiar a la persona, la idea de que está operada de banda gástrica, la banda gástrica es una operación que, bueno, reduce la capacidad estomacal. Esto es virtual, esto es mental. ¿Por qué? Y acá es algo bien interesante. Porque nuestra mente no diferencia entre lo que es real y lo que es imaginado. Entonces, si yo tomo una idea, la creo, me la imagino, por más que no sea real, tangible, si es real en mi mente, si yo la creo como real, mi cuerpo responde a eso. Y funciona como si eso fuera real. Y esto lo vemos en el día a día, digo, porque si uno se empieza a imaginar cosas feas, le termina a un día en el estómago de la cabeza. Si uno se empieza a imaginar cosas lindas, su cuerpo es como que flota. Si uno se empieza a imaginar, bueno, entramos en otros, por ejemplo, yo siempre digo, la excitación sexual mediante la imaginación. Uno se imagina una situación donde va a hacer el amor con alguien y el cuerpo se prepara, por más que estés solo en el medio de una isla. Eso es porque nuestra imaginación genera cambios hormonales fisiológicos en nuestro cuerpo. Y acá lo que hacemos mediante la relajación hipnótica, y ahora voy a responder, te habrás dado cuenta que me gusta mucho hablar, voy a responder bien tu pregunta. La relajación hipnótica lo que hace es guiar a la persona a que haga una imaginación bien hecha para implantar en su cabeza la idea de que está operada y después mantenga esa creencia como, bueno, es que yo estoy operado de banda gástrica, se me achicó el estómago. Y hemos visto ya, han pasado más de 8000 personas por el seminario, imaginate que si habremos aprendido los procesos de la gente. Y pasan cosas, la persona que se entrega a CRETO pasan cosas geniales. Ahora, contestando a tu pregunta, se ha hecho mucho circo con la hipnosis, muchas películas, teatros y demás, hipnosis de show, entonces uno como que piensa que la hipnosis es algo raro, extraño, en donde te van a meter en un estado que vos no conoces y muchas personas piensan incluso que es hasta peligroso. Y ahí está el error, en realidad la hipnosis es algo totalmente natural del ser humano. Entramos en transe hipnótico en diferentes momentos en el día, de hecho, cuántas veces utilizamos que decimos, que vemos a una persona y decimos, me hipnotizó. Porque hipno, hipno, viene de adormecimiento. Hipno, uno cuando está por dormirse, viste cuando estás como entre que dormís y que no y que soñás que te caes y haces así. Ese estado de trance hipnótico es algo natural del ser humano. Lo que hacemos es una relajación, se entra en ese estado de trance hipnótico, en nuestro caso utilizamos una relajación, es como una meditación guiada, una relajación no tan profunda ni que buscamos despertar traumas ni nada, porque lo hacemos con banda gástrica virtual. Entonces la persona está esos 20, 25 minutos de la relajación hipnótica prestandome atención con los ojos cerrados, relajada, y simplemente si eso no hay nada extraño ni nada raro que pueda pasar, de hecho, no pasa nada. Los seminarios son seminarios de 4 horas que tienen una pequeña pausa de 20, 30 minutos al medio. Consta del seminario en donde aplicamos enteramente el método banda gástrica virtual, las personas se llevan lo que es los audios de reprogramación subliminal para seguir escuchando en su casa que refuerzan la idea de la banda gástrica. Aplicamos y enseñamos varias técnicas y conceptos de programación neurolingüística para que la persona entienda cómo cambiar su mente y son esas 4 horas después hay un seguimiento que está incluido en la propuesta que es por un grupo privado de Facebook para personas que han hecho el seminario exclusivo para personas que han hecho el seminario y sesiones grupales por Zoom también de apoyo y asesoría. La realidad es la siguiente hay personas que vienen hacen el seminario se van y a los 6 meses nos escriben para decirnos que han bajado X cantidad de kilos y que se sienten muy bien. ¿Por qué? Si en 4 horas la persona puede tener todas las herramientas y empezar a aplicarlo y cambiar por otro lado hay personas que hacen el seminario y después están en contacto continuo con nosotros y cada vez que hacemos una sesión por Zoom que hacemos una o dos semanales y estamos en continua comunicación digo estamos porque somos un equipo yo trabajo también con mi esposa que ella es nutricionista estamos ahí hay personas que necesitan de un seguimiento necesitan de una atención y bueno estamos con acciones grupales en Zoom estamos con el Facebook estamos con los mails que muchas veces intercambiamos según el caso en particular pero sí como te digo depende de cada persona pero sí en 4 horas a ver no es que la persona va a ir y en 4 horas su vida va a cambiar la persona en 4 horas va a aprender cómo empezar a cambiar su vida y su vida va a ir cambiando sería genial que en esas 4 horas ya la persona cambie y ya después no hay que hacer más nada no hay ciertas herramientas para aplicar en el día a día bien sencillo los audios para escuchar y demás pero quien se entrega a esta manera de adelgazar con tranquilidad con confianza la verdad le va muy bien de hecho pueden ver muchos testimonios en la página del seminario que es pienseybajedepeso.com que ahí pueden ver todo el calendario de la gira que voy a estar en México en diferentes ciudades empezando el 26 de junio aquí en Ciudad de México ahí hay muchos testimonios y en mi Instagram también tengo unas historias destacadas con muchísimos testimonios que se pueden ver muchas transformaciones de la gente sí, sí estoy muy feliz la verdad porque si bien yo ya había venido había estado en Ciudad de México en Monterrey en Guadalajara y había ido una vez a Veracruz y estoy muy contento de poder conocer más ciudades porque la verdad es que acá me reciben muy bien con este método que también a mí me sorprende cada día y me alegra mucho trabajarlo porque me sorprende me sigue sorprendiendo como cuando una persona empieza a trabajar en equipo con su mente de verdad puede lograr cosas espectaculares y dejamos una recomendación bien chiquita más que es a todas las personas que están escuchando que vayan por mi canal de YouTube Federico Barolín ahí tengo una conferencia que se llama Adelgazarse Puede totalmente gratuita obviamente en donde hablo de las siete claves del adelgazamiento definitivo quiero que la vean que cualquier persona que quiera adelgazar que la vea después si viene al seminario mejor porque va a profundizar más que un método pero esa conferencia que la vean porque de verdad ahí hablo de las siete cosas que hay que hacer aquella persona que quiera adelgazar tiene más de tres millones de reproducciones sé que a mucha gente la va a seguir ayudando así que bueno esa invitación porque quiero ayudar a la mayor cantidad de gente posible con este contenido y con esta manera de adelgazar bien mis redes sociales son por mi nombre y mi apellido Federico Barolín me pueden buscar principalmente en Instagram en Facebook y en YouTube Twitter tengo también pero bueno no lo utilizo tanto la verdad y bueno recuerden que en pienseibajedepeso.com está toda la información del seminario ahí hay un Whatsapp por si se quieren comunicar con mi equipo cualquier consulta que tengan está absolutamente todo detallado por ciudad y demás así que en pienseibajedepeso.com está todo un saludo un saludo y un saludo que